Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas a este tercer día de dibujos. Conferencias científicas para que usted pueda conocer un poco más acerca de ciencia y de las investigaciones que están haciendo muchas personas, muchos científicos y científicas en nuestro país. Hoy está con nosotros Sebastián Corrales, él es el director de ADN. Nos acompañan también los químicos Isaac Céspedes, él es químico especialista en termodinámica y cinética y el señor Santiago Sandí también es químico. Vamos a estar conversando con ellos, bueno ellos van a tener un segmento cada uno de unos 14 minutos aproximadamente donde nos van a exponer su tema y luego vamos a tener un momento también un tiempo de preguntas para conversar con ellos. Así que les invitamos desde ya a que se queden con nosotros durante este ratito. Si nos están viendo también por las redes sociales, les recordamos que nos pueden, nos estamos saliendo en vivo a través del Facebook de ADN, del Facebook de Onda Unet y también este, estamos saliendo a través de Canal UCF. Y aprovechen también estos Facebook y nos hacen sus consultas para los entrevistados. Vamos a hacer una, perdón, vamos a hablar primero, vamos a tener las palabras de Sebastián Corrales. Sebastián, ¿qué tal? Todo bien. ¿Cómo le va, Gary? No hay problema. Bueno, quiero empezar así. Felicidades, estoy encantado de que pudieses conseguirlo. Llegar hasta aquí no fue fácil, lo sé, y hasta sospecho que fue un poco más difícil de lo que crees. En primer lugar, para que estés aquí, tuvieron que agruparse de algún modo y de forma muy especial y servicial billones de átomos. Es una disposición tan especial y particular que nunca se ha intentado antes. Y solo existirá esta vez. Durante los próximos muchos años, espero, estas pequeñas partículas participarán sin queja alguna en los miles de millones de tareas cooperativas que sirven para mantenerte intacto. Y permitir que experimentes ese a menudo infravalorado, este, llamado, ese a menudo infravalorado de estado, pero muy agradable que se llama existencia. Con esto estoy parafraseando un libro llamado Una Breve Historia de Casi Todo, de Bill Bryson. La divulgación científica es esto, una mezcla que pretende inspirar, motivar, educar y entretener. En la actualidad enfrentamos una clara necesidad de cambiar la forma en que aprendemos y comunicamos la ciencia. Y por eso estamos hoy aquí. Y como añadido, mandarles un feliz día a los químicos, que en México se celebra el Día del Químico. Entonces, además del Día de la Abolición, felicidades a los dos químicos que tenemos hoy. Gracias. Ok, muchas gracias Sebastián. De verdad, momentos únicos. Esto es así como único, ¿verdad? Es todo lo que compone la vida. Y de verdad, bueno, felicidades a todos los químicos. Ahora sí vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con la primera exposición relacionada con la interdisciplinaridad en la ciencia. Gracias por estar con nosotros en Divulga ADN. Vamos a presentar al primero de nuestros expositores. En este ratito es Isaac Céspedes Camacho. Él es químico. Tiene un posgrado en termodinámica y cinética de la Universidad de Salamanca en España. Trabaja en la Escuela de Química del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y él nos va a conversar acerca su exposición. Se llama, perdón, Visualizando la Interdisciplinariedad, Globalizando la Ciencia. Bienvenido a Divulga ADN, don Isaac. Muy buenas tardes. Gabriela, ¿cómo está? Bien, usted, gracias. Procedo, ¿verdad? Sí, señor. Ahora es todo suyo el espacio. Gracias. Voy a ver si comparto entonces mi pantalla. Pues, les agradezco mucho, bueno, a los de Divulga ADN por su invitación. La verdad que para mí es un placer estar aquí con ustedes. El motivo por el cual elegí este título es por una situación, digamos, personal que me ha, pues, me ha permitido estar viajando constantemente debido a mi carrera, a la cual, pues, le agradezco todos los, estas oportunidades. Y quisiera comenzar la presentación con una frase, perdón por textualizar y puntualizar esto, en este tipo de charlas, de Ortega y Gasset, que es uno de mis autores favoritos. Y en su libro Misión de la Universidad en 1921, él dice, es preciso, pues, mantener vivaz en cada clase o profesión la conciencia de que existen en torno a ella otras muchas clases y profesiones de cuya cooperación necesitan. La convivencia nacional es una realidad activa y dinámica. Esto lo dijo en 1921 y creo que estas palabras son completamente aplicables en pleno siglo XXI, donde necesitamos una relación constante, frecuente y segura con otras disciplinas, no solamente de las ciencias experimentales, sino también de las ciencias sociales y afines. De hecho, quería comentarles, por ejemplo, si pueden observar ahora, están viendo un cuadro organizado, el Map of Science, mapa de las ciencias, que ordenó la Universidad de California en San Diego, en la cual podemos ver las distintas áreas, digamos, temáticas, desde las ingenierías, la química, mecánica, civil, la química en azul, las ciencias médicas, biología, las ciencias de la tierra, las humanidades. Los círculos son la cantidad de relaciones que existen entre ellas. De hecho, si ustedes tienen la posibilidad de ir a la página web donde está este ISS de la Universidad de California, pueden encontrar distintas relaciones y en el artículo que les indico ahí de Plus One, donde utilizando este esqueleto de relaciones de las distintas áreas de conocimiento, como por ejemplo distintos países han logrado interconectar las distintas áreas en sus investigaciones y en sus procesos de investigación, desarrollo e innovación, que son prácticamente fundamentales para el desarrollo de una sociedad. De hecho, aquí podemos observar unas que son las superposiciones en el mapa de las ciencias. Esto, vean que en el caso de la imagen de la izquierda, estas superposiciones es una forma diferente de mostrar lo que les estaba enseñando antes de las distintas interrelaciones que hay entre áreas del conocimiento. Para mí como químico, pues es siempre agradable ver cómo, digamos, la química está ahí en el centro y las muchas posibles relaciones, esa interdisciplinariedad que yo les comento en el título, que para mí es sumamente importante. O sea, cómo lograr que una persona tenga que buscar apoyos en otras áreas del conocimiento para formar una visión global de esa área del conocimiento o de ese tema de investigación que nos interesa. En el caso de la imagen de la derecha, es muy interesante, el profesor Okamura hizo esta relación donde tenemos una serie de áreas del conocimiento, ingeniería, computación matemática, física, ambiente y geotermia, ciencias de la vida, la química en la parte inferior, ciencias de los materiales, y el grosor de las relaciones es qué tan conectadas están entre sí. Siempre es muy interesante pues tratar de observar esto y de visualizar el, ¿cómo decirlo? Visualizar el bosque desde arriba antes de entrar en cualquier detalle de un arbusto, poder ver ese bosque completo que es el conocimiento y saber dónde podemos conectarnos y unirnos. Les cuento todo esto porque si se dan cuenta, se han hecho estudios de cómo relacionar esto. Ahora, vamos aterrizando un poco. Aquí, por ejemplo, encontramos una, en una publicación de la revista Nature, cada una de las líneas, esto fue para el 2012, publicaciones conjuntas entre distintos países. Cada una de las líneas muestra, por ejemplo, una publicación entre un investigador en Brasil con uno de Alemania o uno de Italia. Y podemos ver la gran conectividad, y esto fue para el 2012. Pueden imaginarse ustedes en esos últimos ocho años, pues estas redes, cómo se habrán incrementado sustancialmente. Esto me lleva a comentarles mis casos particulares. Yo no he querido y no deseo entrar en un detalle muy técnico, sino que quiero nada más comentarles de manera superficial, por encima, las líneas de investigación que me ha tocado desarrollar, por amor, por pasión, y en las cuales he intentado combinar distintas áreas del conocimiento, no solamente para mí, sino también para mis estudiantes. Esta es una que pongo porque yo soy físico-químico y pues esta tabla, estas áreas de la físico-química, este pequeño trabajo lo realizó mi amigo el doctor Mario González de la Universidad de Glasgow, donde lo adaptó de este paper de Schreiber y Heinz, donde vemos todas las áreas del conocimiento de la físico-química, hechas como si fuera un metro, como líneas de metro, donde encontramos todas las posibles interconexiones que podemos encontrar en la físico-química. Para mí, cuando vi esto la primera vez, estaba haciendo mi doctorado en España, pues me pareció sumamente iluminador. O sea, me permitió tratar, yo estaba solamente centrado en la físico-química, en la termodinámica, en la cinética, y empezar a descubrir estas áreas, me permitió llegar a hacer mi postdoctorado, que fue en un área que, pues, normalmente una persona no hubiera entrado terminando su doctorado en termodinámica, que es la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear, pues las personas normalmente, cuando uno les comenta este nombre, pues lo primero que piensan es en las imágenes de resonancia de los hospitales. Completamente entendible, es un principio similar. El desarrollo de esta técnica ha sido impresionante en los últimos 100 años. De hecho, creo que son cuatro o cinco premios Nobel, en química y en física, se han otorgado a investigaciones debido a la resonancia magnética nuclear. Es una técnica que se utiliza particularmente para analizar la estructura de sustancias, para identificar. Al menos eso es lo que en Costa Rica y en América Latina ha sido la línea de tendencia de investigación. Aquí quise poner, por ejemplo, en el lado izquierdo, el equipo de resonancia magnética que acaban de adquirir en el ETH en Suiza, porque es el de más alto campo magnético creado hasta la fecha. Esto fue a inicios de año, 1.2 GHz. Este es un campo magnético gigante. Cuando pensamos que puede estar multiplicado por bastantes más veces que el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra es del orden de los militeslas. Esta máquina probablemente llegará a los 30 teslas. O sea, imagínense ustedes la diferencia de campo magnético. En el centro les pongo unos pequeños detalles de las distintas secciones del equipo de resonancia. Y a la derecha, pues, nuestro... uno de los RMNs que está en Costa Rica, que es el del Centro de Investigación en Productos Naturales, donde hemos tenido la oportunidad de dar cursos de especialización en la parte teórica sobre la resonancia magnética con un equipo de 600 MHz. Es un curso, por cierto, interuniversitario, donde hemos intentado mostrarle a los estudiantes de distintas carreras de universidades de Costa Rica cómo utilizar la resonancia magnética desde químicos, físicos, ingenieros del tecnológico y dar una visión más amplia. Esto me ha llevado a la otra parte. Lo que les enseñaba antes era la resonancia magnética en estado líquido. En estado sólido cambia un poco, porque las muestras normalmente que uno utiliza son líquidas. Si fueran sólidas, pues, cambia un poco la teoría. El equipo que ven a la izquierda fue un equipo que, pues, diseñé con un grupo magnético de la Tierra. Por eso ven que estamos en el bosque. El equipo está relleno de nitrógeno para hacer la superconductividad, mantenerlo bien frío. Y la muestra se coloca, a ver si lo puedo mostrar aquí en el mouse, en esta bobina que está por aquí. Fueron los primeros experimentos que intentamos hacer en el campo magnético muy bajos, como el campo magnético terrestre, para determinar la influencia del campo magnético en organismos que tienen fotosíntesis. Luego, pues, fue una experiencia muy interesante. Seguimos trabajando en eso. No ha sido fácil, porque en el campo magnético de la Tierra, pues, hay muchas interferencias. Los espectros que ven a la derecha, no voy a entrar en detalles, simplemente sí les voy a comentar, son campos magnéticos ya en equipos grandes. Las señales que ustedes ven aquí en negro son señales que aparecen en la oscuridad. Yo pongo un organismo fotosintético, una parte de ese organismo de fotosíntesis, y le disparo luz. Y cuando le disparo luz, aparecen estas señales rojas, muy, muy intensas, que no aparecen en las líneas, en las líneas negras. Las líneas negras son en oscuridad. Las líneas rojas son en luz. Entonces, eso nos llevó a pensar, con mi grupo en Alemania y en Holanda, que la luz estaba generando una influencia muy, muy importante en los organismos fotosintéticos, ya amplio conocido de la importancia de la luz para la fotosíntesis. No hacía el papel de los campos magnéticos, porque la idea principal del campo magnético es que tienen una propiedad los electrones, que se llaman los espines. Tienen un movimiento en particular a la hora de aplicar un campo magnético que uno puede medir, que es lo que estamos viendo acá. Esto me llevó a que la estudiante, que es ahora licenciada Monserrat Vega, trabajara en tratar de buscar la relación entre la resonancia magnética en estado sólido y posibles fuentes de energía. Porque algo que nos encontramos era que sí, en el momento que aplicamos luz en algunos lugares, por ejemplo, de estas moléculas que son parte de las clorofilas, de los centros de reacción, de donde se da la maquinaria de la fotosíntesis, en algunos lados en particular, la cantidad de electrones, de espines que están en esa sección, pues es considerablemente más grande. Entonces, la pregunta que se genera es, ¿podemos utilizar o comprender esa situación del campo magnético, de los electrones, para tratar de hacer la copia de los organismos fotosintéticos en nuestra vida? O sea, lo que está intentando la humanidad en los últimos años ante la situación y los problemas de energía es buscar unas fuentes de energía alternativas. Y la mejor sería hacer una copia de las plantas. Tratando de comprender esto, este tema, los científicos de la fotosíntesis lo han dejado muy de lado, pensaban que no era importante. Montserrat, por cierto, es la primera estudiante a nivel de habla hispana que hace una tesis en Costa Rica tratando de justificar la importancia de comprender y de evaluar los efectos magnéticos a la hora de hacer la copia de la fotosíntesis para posibles fuentes de energía. Una de las líneas de investigación que seguimos trabajando actualmente y, por cierto, en colaboración con las universidades de Leipzig y la universidad en Halle, también cerca de Sajonia. Es importantísimo para mí que mis estudiantes pues tengan la posibilidad de poder salir fuera de Costa Rica, no solamente por la experiencia cultural, sino también por complementar sus áreas de conocimiento una ingeniera ambiental trabajando con resonancia magnética. Una experiencia para ella y para todos muy buena. Otra de las áreas del conocimiento que hemos estado trabajando, actualmente estamos desarrollando, es con el joven Juan Diego Barbosa. Él es ingeniero de materiales, graduado. Él está trabajando con lo que se llaman los aerogeles, un material muy particular porque, si lo ven aquí, es como esta espuma sintetizada por él que tiene algunas propiedades porque es muy esponjosa, tiene una densidad muy bajita y nuestra intención es utilizarla para, en un futuro, captar contaminantes en el agua. Él ha hecho todo un estudio, los estudios habituales que podemos ver ahí de unidades de imágenes SEM, infrarrojos, que son muy clásicas en los ingenieros de materiales, pero, ¿dónde le metimos la parte diferente, el Xenon 129? El Xenon 129 es uno de esos elementos de la tabla periódica que uno puede seguir con resonancia magnética y no es el habitual. Probablemente muchos de los que me están escuchando ahora que han trabajado en resonancia magnética, en líquidos, han trabajado con hidrógeno, con nitrógeno 15, fósforo 31, pero el Xenon 129 no tanto, tiene unas técnicas muy particulares y tiene una cuestión muy interesante, que el Xenon 129 tiene unas formas diferentes de interactuar con los materiales, con distintos tipos de materiales, para comprender cómo son los poros, los huequitos que tienen, donde puede meterse el contaminante o lo que nos interese que se introduzca. Entonces, por ejemplo, Juan Diego también ha trabajado allá en Alemania, tratando de medir sus muestras 100% hechas en Costa Rica con una técnica que no es habitual para los ingenieros de materiales. De hecho, Juan Diego es uno de los estudiantes que llevó el curso de resonancia magnética en sólidos en la Universidad de Costa Rica y que le ha servido muchísimo esa interdisciplinaridad, ese conocimiento adicional que él no hubiera podido obtener de manera habitual en una carrera de grado. El último tema, la última, a ver si me lo logro pasar, la última línea de investigación que estamos trabajando actualmente es con la estudiante Stephanie Rodríguez que, curiosamente, como estudiante de ingeniería ambiental, se fue a la Universidad de Central Florida en Orlando a analizar un tema que está muy en boga actualmente, que son los microplásticos. Ella puso a trabajar varios microplásticos, microplásticos son plásticos con unas cantidades, unos diámetros muy, muy pequeños que pueden ser absorbidos por organismos en el mar, por ejemplo, los peces y posteriormente en la cadena alimenticia pues llegará incluso a ser ingeridos por seres humanos. Ella ha estado trabajando y ha hecho, por ejemplo, una técnica que actualmente está muy de moda que es la PCR, que la escuchamos tanto en noticias, donde ella está tratando de analizar la secuenciación, el ADN de los posibles bacterias y microorganismos que los microplásticos tienen. Abajo pongo el punto de muestreo donde ella estuvo trabajando en el Golfo de México. Muy interesante nuevamente el tema de la interdisciplinariedad y de la globalización de la ciencia, que un estudiante de ingeniería ambiental pues pueda ir a otro país a trabajar en un área que cualquiera diría que es de una microbióloga o de una biotecnóloga, pues la imagen que ella tiene actualmente de lo que ella puede hacer como futura ingeniera ambiental pues es verdaderamente grande, trabajando con PCR, haciendo aislamiento de colonias, contando las colonias de bacterias, es verdaderamente impresionante como si utilizamos las redes de contacto tan fáciles que se pueden hacer de comunicación entre distintas universidades y países, poder generar una línea de investigación y trabajo bastante profundo. Esto lo estamos preparando también, un manuscrito está en preparación actualmente de esto y tenemos muy altas expectativas por los resultados que Stephanie va a tener no solamente para su tesis, sino también para la línea de investigación que va a continuar. Todas estas líneas continuarán. Voy a terminar ahora nada más esta frase que puse de Stephanie Svay porque al final de cuentas lo importante de la multidisciplinaridad es la lectura. Desde que existe el libro nadie está ya completamente solo sin otra perspectiva que la que le ofrece su propio punto de vista pues tiene el alcance de su mano el presente y el pasado el pensar y el sentir de toda la humanidad. ¿Cómo se puede respirar sin el aire universal que brota de los libros? Y con esto quiero terminar porque quiero llegar a que la lectura es la que nos permite poder complementar ampliar nuestros horizontes y lograr pues objetivos más amplios. Aquí les dejo mi información para si gustan escribirme a mis correos de la tecnológica de la Universidad de Costa Rica y me pongo a su disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias y disculpen que me adelanté un poquito. Está bien. Muchísimas gracias a don Isaac. Vamos a hacer después, bueno, vamos a conversar ojalá un poquito más acerca de lo que él nos ha expuesto hace pocos minutos. Los invitamos a que continúen con nosotros. Vamos a tener otra exposición también acerca de la investigación educativa desde la perspectiva disciplinar. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de Divulga ADN. Gracias por continuar con nosotros en Divulga ADN en el tercer día de conferencias científicas. Esta es una actividad organizada por la Asociación de Divulgación Nacional para la Ciencia ADN. La estamos realizando también en colaboración con Onda UNED y el canal UCR. A continuación vamos a tener al señor Santiago Santi Ureña. Él es químico, tiene un posgrado en química de la Universidad de Clemson de Carolina del Sur en los Estados Unidos. Él trabaja en la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica y nos va a conversar acerca de la investigación educativa desde la perspectiva disciplinar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y es todo suyo el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Decirle a la Asociación ADN que felicitarles por crear estos espacios de convivencia para divulgar la ciencia y también que estoy muy contento de compartir esta plataforma con el profesor Isaac Céspedes que además de compartir la carrera también tenemos la suerte de compartir a través de la Sociedad Estadounidense de Química donde ambos hemos trabajado un poquito en divulgación de ciencia organizando eventos acá en Costa Rica. Vamos a hablar más específicamente de lo que es el lenguaje simbólico y cómo influye en la comprensión de la química. Mi expectativa es que esta presentación pues cubra un ámbito grande de personas desde alguien que está terminando la secundaria hasta alguien que sea universitario por ejemplo y puedan sacar algo antes les voy a dar cinco segundos para que lean ese texto en la mente. Muy bien no se preocupen mucho si no lograron leerlo todo o si no leyeron nada pero yo creo que eso va a poner un poco nos va a poner un poco a razonar durante la charla y ver cómo se relaciona con este corto ejercicio de lo que definitivamente no se van a salvar es de hacer un quiz químico así que otros cinco segundos para contestar en la cabeza ¿qué le pasa al hierro cuando se oxida? Pues esa es la respuesta que le vamos a dar nosotros no la voy a leer y vamos a ver después qué tiene que ver este chiste tan malo con el tema que vamos a abordar ahora este era el primer ejercicio que íbamos a hacer leerlo en cinco segundos que dijimos vamos a ver si después podemos ligar esto con lo que con lo que vamos a discutir en la conversación de hoy y el segundo si es el quiz químico ¿qué le pasa al hierro cuando se oxida? la respuesta que le tenemos preparada es esta que vamos a ver cómo se relaciona con el tema del simbolismo del simbolismo en las ciencias para mí es fundamental en esta pequeña conversación aclarar un par de cosas una de ellas es el campo donde yo me desenvuelvo que es la química educacional y ahí es donde hacemos el ejercicio de la investigación tres cositas que queremos aclarar de este campo primero que es una disciplina una subdisciplina de la química por eso se llama química educacional como decir por ejemplo química industrial o química orgánica no es pedagogía nosotros no somos pedagogos y no somos necesariamente necesariamente buenos dando clases y tampoco se trata de diseñar experimentos bonitos o demostraciones bonitas aunque podemos hacerlo también lo que yo quiero que pensemos cuando pensamos en química educacional es que es una metaciencia igual que lo es la historia de la química la filosofía de la química la sociología de la química por ejemplo estas tienen en común que utilizan sus herramientas de investigación para tratar a la química como objeto de estudio entonces la química educacional la podemos pensar como el estudio del estudio de la química o sea cómo se aprende cómo se enseña la química y también cómo es que nosotros como profesionales en química logramos administrar procesar el pensamiento químico el conocimiento químico para producir nuevo conocimiento pero ahora bien el tema del simbolismo en química es lo que nos va a ocupar más durante estos minutos yo creo que no hace falta que tratemos de convencer a nadie de la importancia que tiene el simbolismo en la ciencia en general y en química es todavía más importante porque nosotros habitamos el universo submicroscópico nosotros pensamos y tratamos de explicar los eventos y fenómenos a nivel de iones moléculas y átomos evidentemente eso es una realidad que nosotros no podemos acceder directamente y por eso dependemos de la representación simbólica por ejemplo ese es el tipo de lenguaje que nosotros utilizamos para comunicarnos entre nosotros y nosotras lleno de contenidos visuales lleno de símbolos lamentablemente hay una situación conflictiva porque lo que nosotros vemos en nuestros símbolos no es necesariamente lo que las personas novatas digamos estudiantes ven en esos mismos símbolos por ejemplo la fórmula química del agua conocida por todo el mundo cuando nosotros desde la química vemos esa fórmula química logramos extraer información sobre estructura y reactividad sin embargo para un largo para un contingente muy grande de personas esto son simplemente letras y números y hay mucho que se pierde en la traducción para llevar de la lengua química al lenguaje químico al lenguaje de la persona común son fundamentalmente opuestas la primera que sabemos que es fundamental para poder hablar el lenguaje de la química para comunicarse en química hay que conocer esa lengua química pero hay otra que nos demuestra que los estudiantes y las estudiantes tienen problemas grandísimos para internalizar los principios fundamentales de ese lenguaje esa colisión lo que genera es una catástrofe cuando no nos podemos comunicar con los estudiantes y entonces la comprensión se viene abajo nosotros desde la química educacional nos interesa identificar problemas nuevos y tengo que decirles que cuando yo estudiaba química este campo ni siquiera existía para aquellas personas que tienen la idea equivocada de que lo que estudian ahora es lo que van a hacer después se trata de salir a encontrar campos nuevos encontrar problemas nuevos pero también ofrecer algunas soluciones entonces a nosotros se nos ocurrió que podíamos explorar este problema y tratar de entender mejor cómo es que las personas novatas que están comenzando a estudiar química conceptualizan entienden y usan la simbología química para esto escogimos un tipo de representación química que está en el programa de secundaria todas las personas deberíamos conocerlo que son las estructuras de Lewis fundamentalmente lo que hace una estructura de Lewis es que nos dice cómo están acomodados los átomos y los electrones en una especie química y acá representamos los electrones con puntos o con guiones según sean no en las antes o en las antes en química esto es una herramienta científica nosotros lo usamos para entender para predecir para comunicar no necesariamente las personas novatas lo usan de esa manera pero este representación nos va a ayudar a comprender dónde están los obstáculos que enfrentan las personas como lo que nosotros hacemos es investigación pues tenemos que diseñar un estudio con todos los componentes rigurosos de la investigación científica desarrollamos instrumentos vemos la confiabilidad vemos la validez no vamos a entrar en estos detalles pero quería mencionarles un par de cositas este estudio particular nosotros lo hicimos en tres diferentes instituciones dos en Estados Unidos y una acá y utilizamos nuestras herramientas en diferentes grupos que tenían diferente nivel de conocimiento de química de ahí extraemos información cualitativa y cuantitativa que analizamos con nuestras herramientas que van desde la estadística hasta el análisis textual análisis de las palabras las mezclamos y para este caso específico hacemos una interpretación profunda de tipo abductivo cuando hacemos eso sacamos conclusiones o sacamos resultados que nos permiten hacer contribuciones no solamente a la base de conocimiento sino también a la práctica de la química ya sea como científicos científicas o a nivel docente tenemos varios resultados pero mi idea es compartir uno para ejemplificar qué es lo que hacemos entonces escogí este que me parece un poquillo más atractivo que otras cosas recordar que el objetivo de este estudio es explorar cómo es que se entiende comprende una representación simbólica química y cómo la usan las personas principiantes el resultado nosotros decimos encontramos que los estudiantes novatos almacenan la información que recogen del exterior relativa a representaciones químicas la almacenan en la forma de proposiciones e imágenes mentales pero no en la forma de modelos mentales y vamos a ir a hacer definiciones de estas tres cosas proposiciones imágenes mentales son las que usan y no usan modelos mentales la consecuencia fundamental de esto es que el procesamiento de la información y conocimiento que pueden hacer los y las estudiantes utilizando solo proposiciones e imágenes mentales es totalmente rudimentaria no pueden hacer pensamiento complicado o sofisticado y generalmente la memoria no es un tema simple pero generalmente la podemos entender acá como un procesamiento rudimentario simplemente recordar pero para entender qué es esto tenemos que hacer un poquito hablar un poquito de lo que llaman la hipótesis central de la ciencia cognoscitiva sin entrar en muchos detalles lo que diga sobre esto es discutible en el sentido de que no son conceptos que estén aceptados universalmente pero lo podemos discutir otro día lo que dice esta hipótesis es que nosotros capturamos información del exterior y la almacenamos en la cabeza en la forma de lo que llamamos representaciones mentales que son entidades mentales son objetos mentales muy variados en natural esos objetos mentales representaciones mentales van a tener procedimientos mentales que operan sobre ellas para producir pensamiento y producir acciones esas representaciones mentales tienen que representar algo del exterior un objeto real y tienen que estar basadas en ese objeto real y tienen que tener significado para entender mejor esto utilizamos una matáfora que es la computacional que tampoco está universalmente aceptada pero que nos sirve muy bien para los propósitos de nosotros que dice que las representaciones mentales son como las estructuras de datos en una computadora por ejemplo una hojita de Excel donde uno tiene columnas y líneas y pone ahí sus datos los procedimientos mentales serían como los algoritmos o las funciones en el caso de Excel que operan sobre las estructuras de datos y nos programas que corren y producen los resultados lo interesante con esto es que no todos los representaciones mentales esos objetos mentales que tenemos en la cabeza disparan los mismos procedimientos mentales o sea la calidad del procesamiento mental depende de cómo guardemos la información que capturamos del exterior cómo creemos esas representaciones mentales y eso entonces va a hacer que el pensamiento que se produzca sea más o menos sofisticado y los productos sean más o menos sofisticados como una analogía si ustedes quieren poner una bisagra en una puerta en un cabine donde almacenan las cosas en la cocina y tienen en su caja de herramientas un destornillador mandan a alguien a la ferretería y les trae una caja de clavos no van a poder utilizar la herramienta que ustedes tenían disponible siempre probablemente vayan a poder poner la bisagra pero no les va a quedar tan bonito entonces las herramientas que podamos utilizar dependen de cómo almacenemos la información y lo que les decía antes es que los estudiantes y las estudiantes están incorporando la información sobre representaciones químicas de manera de proposiciones e imágenes mentales pero no modelos mentales hay muchos factores que afectan que influyen sobre cómo almacenamos esa información en este caso uno primordial es el ambiente de aprendizaje y somos nosotros quienes estamos a cargo de ese ambiente de aprendizaje entonces nos llama a la reflexión sobre qué estamos haciendo para que los estudiantes y las estudiantes almacenen información de una manera no sofisticada en lugar de utilizar modelos mentales ahora sí que es cuestionable que presente las definiciones hasta el final pero bueno ¿qué son esas representaciones mentales? los tres tipos que mencionamos tenemos proposiciones fundamentalmente vamos a pensarlos como reglas principios el principio de la conservación de la masa la regla la regla de tres la regla del octeto fórmulas químicas fórmulas matemáticas ecuaciones químicas ecuaciones matemáticas las imágenes mentales son como fotografías que capturan cómo es el objeto real pero estático y desde una sola perspectiva entonces no permiten fijarse modular hacer cosas diferentes con eso y los modelos mentales son mucho más complicados y complicados de explicar son constructos de consumo personal que nosotros construimos en los cuales podemos incorporar imágenes mentales y proposiciones que guardan una analogía estructural con el objeto real y muy importante que podemos modificar y podemos eliminar si no nos funcionan entonces lo que tenemos de nuevo es que el ambiente de aprendizaje que estamos utilizando y esto ocurre en las tres instituciones dos países promueve el almacenamiento de reglas leyes principios memorizables o imágenes mentales en la forma de fotografías estructuras de Lewis es como aprenderse una palabra de memoria y aprender la secuencia de las letras sin saber lo que la palabra quiere decir pero no estamos logrando que las personas utilicen modelos mentales nos lleva a dos situaciones primero que tenemos que modificar en la formación de nuestros estudiantes porque estamos 60 años atrasados y tenemos que traer la educación universitaria al siglo XXI y segundo ¿cómo es mejor enseñar el lenguaje químico el simbolismo químico de una manera explícita o implícita? y con esto entonces donde muchos de ustedes hubieran dicho que el hierro cuando se oxida se pone feo otros y otras de nosotros decimos que se forma óxido de hierro 2 con esto darle las gracias y pues quedo acá para responder cualquier pregunta que hubiera muchísimas gracias por esta exposición ojalá que sí que podamos conversar un poquito más de hecho vamos a hacer una pausa y después de esta pausa vamos a tener este espacio de conversación con nuestros dos expositores continúen con nosotros en Divulga ADN ya regresamos gracias por estar de vuelta en Divulga ADN en este tercer día de conferencias científicas les invitamos a que nos sigan viendo las próximas semanas todavía nos quedan dos fechas más de conferencias científicas pues vamos a empezar este el espacio para conversar un poco con nuestros expositores invitados el día de hoy entonces los vamos a invitar también a Sebastián Corrales que nos acompañe sí este disculpen bueno la primera sería para don Isaac en el hecho bueno realmente es para los dos se puede abarcar con los dos de una vez porque es cómo abrir y atraer estudiantes a carreras STEM dado que el último informe de la OCD nos indica que estas carreras apenas tienen una apertura universitaria de un 15% esto quiere decir que los estudiantes que se gradúan de colegio solo un 15% de ellos van a llegar a carreras STEM entonces cómo transmitir esa pasión y ese amor por estudiar cualquiera de ellas quien quien comienza don Santiago por favor don Isaac adelante gracias bueno yo creo y voy a apoyarme también en la en la presentación de Santiago creo que lo primero es un tema de educación el país tiene que empezar a a invertir más y mejor en la forma en que se está educando pero desde pequeño desde la desde las escuelas empezar a motivar a los estudiantes a esas carreras y eso implica también profesores de primaria y de secundaria que tengan esas habilidades para motivarlos o sea ya el que me llega a mí a la universidad pues tiene ciertas dificultades ciertos prejuicios generados desde la época primaria y secundaria que no es que es imposible corregir pero sí es más difícil así que mi respuesta sería invertir más y mejor en quienes educan a nivel de primaria y de secundaria para empezar a trabajar desde así es un proceso a largo plazo sí yo creo Sebastián que ese es un tema que nos pone un paso atrás preguntarnos qué es lo que hay que hacer porque qué es lo que hay que hacer está yo creo que está de más claro lo que tenemos que preguntarnos es a quién le corresponde hacerlo y por qué no lo está haciendo como decía el profesor Isaac hay un tema grandísimo y grave que es el de la educación secundaria y hay responsables de que la educación secundaria esté mal y no es necesariamente el ministerio de educación entonces más más que preguntar qué es lo que hay que hacer que ya lo sabemos porque otros lo han hecho es el tema político la toma de decisiones sí yo lo comentaba mucho también por el hecho de la importancia de cómo extraer esa información que hemos venido recalcando de estas tres sesiones ¿verdad? de Divulga ADN cómo extraer esa información de las universidades y transmitirla al público general porque sí me parece que a veces se da un desapego hacia la ciencia sobre todo porque a veces los que estudiamos ciencias tendemos a pasar por encima ciertos conceptos y entonces a la gente se le hace complicado hay un tema que a mí me llama mucho la atención que tocó Don Isaac con respecto a los aerogeles los aerogeles si uno lo dice así suena algo súper complejo y realmente es un tema muy interesante porque podríamos analizarlo como que es una básicamente se construye como una gelatina entre comillas y lo estamos deshidratando ¿verdad? para que quede como dice el nombre un gel pero que es básicamente con la densidad del aire entonces esto lo quería aclarar porque había quedado como un poquito pendiente Gaby tenemos una pregunta sí tenemos una pregunta en las redes Katy Carballo pregunta bueno ella nos dice primero muchas gracias por la presentación a ambos y pregunta para Santiago ¿qué metodologías o acciones sugiere para la incorporación de modelos mentales en la educación química? ¿será viable revisar el currículo y la distribución de los temas? sí claro claro que es viable pero no es un tema de currículum y de los contenidos es un tema de las actitudes y las acciones una manera fundamental para que las personas desarrollemos modelos mentales más sofisticados y más útiles es que nos enfrentemos a los problemas porque nosotros construimos nuestro conocimiento y necesitamos tiempo para eso la manera específicamente como se enseñan por ejemplo las representaciones de Lewis es que se presentan reglas y los estudiantes nunca saben qué le damos la respuesta y no saben cuál es la pregunta esas son las reglas que hay que aprender y que hay que seguir entonces con cosas tan simples que pueden hacer los docentes a todos los niveles como reestructurar su práctica docente su práctica didáctica y comenzar por las preguntas y dejar que los estudiantes resuelvan los problemas los estudiantes hacen lo que nosotros les enseñamos recitan las reglas las ocho o nueve reglas para construir estructuras de Lewis se aprenden fotográficamente las 20 estructuras más probables de estar en el examen entonces podemos comenzar por ahí generar preguntas y problemas para que resuelvan y no darle las respuestas en ambientes sin preguntas el aprendizaje como constructivo que sea más de aplicación no sé si queda tiempo para una preguntita creo que sí ok entonces esta va para Isaac ¿qué sería? retomando el tema de los aerogeles que ya vieron que me apasiona entonces un aerogel usualmente es hidrofílico ¿cómo están trabajando para que digamos no lo afecte esto? bueno es una pregunta más técnica sí en el caso de Juan Diego Juan Diego trabajó con altas presiones un poco aumentamos un poco les aumentó un poco la presión porque aunque es verdad que se mantiene esa hidrofobicidad esa cantidad de agua por el tamaño que tienen esos poros es tan grande el tamaño de poro pongámoslo en perspectiva que aunque tenga agua incluyendo esa cantidad de agua que puede tener puede sernos útil para lo que andamos buscando que es utilizar el aerogel con fines de captación de sustancias contaminantes ustedes conozcan que los felicitaron por la presentación a los dos Ari Fernández y José Mariano Rojas ambos les gustó mucho las exposiciones también muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta información los trabajos que ustedes están haciendo estas investigaciones creo que pues en general son a ver nos dan una idea y son de utilidad cierto verdad para las personas que tampoco somos del área propiamente de la ciencia pero si es interesante conocer cómo está siempre todo relacionado en la vida verdad muchísimas gracias Sebastián muchísimas gracias a Isaac y a Santiago los invitamos para que sigan en sintonía de Divulga ADN estas dos próximas fechas que siguen en el mes de diciembre recuerden que estamos en transmisiones a través de Onda UNED a través del Facebook también de ADN donde pueden hacer las consultas en los ratitos que estamos en vivo y también en las transmisiones los miércoles en la noche en Canal UCR muchísimas gracias y que sigan disfrutando de la ciencia y que siguen y que siguen hasta la próxima y que siguen y que siguen cosas y que siguen